Moisés obedeció y el mar rojo dividió Elías le pidió y fuego descendió David con una piedra el gigante derribó Y Jacob por no rendirse recibió la bendición Y si confías serás más que vencedor La viuda de Sarta recibió la provisión Y el cojo de la hermosa al instante caminó Y aquellos que esperaban la promesa del Señor Salieron revestidos de un poder restaurador Y si confías serás más que vencedor Todo temor se irá en el nombre del Señor Él te dará control sobre toda situación Él es quien adiestra a tu mano para vencer Y si confías serás más que vencedor Cuando pases por las aguas contigo estaré Cuando pases por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego no te quemará Ni la llama te dará en ti Y si confías serás más que vencedor Todo temor se irá en el nombre del Señor Él te dará control sobre toda situación Él es quien adiestra a tu mano para vencer Y si confías serás más que vencedor Todo temor se irá en el nombre del Señor Él te dará control sobre toda situación Él es quien adiestra a tu mano para vencer Y si confías serás más que vencedor Todo temor se irá en el nombre del Señor Él te dará control sobre toda situación Él es quien adiestra a tu mano para vencer Y si confías serás más que vencedor 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 Y si confías serás más que vencedor